En este avance del desafío de Vox vemos como Andrea le dice a todos los participantes que están en el último ciclo, el ciclo de los hombres, tendrá que salir el último hombre para que ya podamos ver la prueba de capitanas. Mientras que en beta están hablando de que tienen que ganar porque tienen que mandar el rumbo de los chalecos, vemos como Iván dice que tienen que darse cuenta que en el equipo de los hombres no son los más fuertes. Por otro lado vemos como Byron le pregunta a Rapelo que le pasó, que al parecer no estaba contento con la decisión que habían tomado. Mientras a Ricky se le ve quejando un poco diciendo que no sabe si pueda aguantar esta situación, ¿qué pasará? Déjenmelo saber en los comentarios.